...portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo, portaldisc.com Tenemos para ti una propuesta musical diferente y un completo portal informativo, desde San Miguel, transmite radiosanmiguel.cl Buenas noches a todos los radioescuchas. Horizonte Nacional en el aire de nuevo, con Radio San Miguel Online, con mi compañero ahí en los controles, don Sergio Ferrada, Manu Rojas en la conducción, quien les habla. Hoy día 20 de agosto, empezando un nuevo capítulo de Horizontes Nacionales, desde Tumulto hasta Weichaffer, era lo que decía por lo menos la propaganda. Ojalá que lo vamos a hacer. Y revisar varios tópicos que han pasado en la semana, como lo de Congreso, que están lanzando hoy la canción que te debía, nuevo álbum, ¿cierto? Algo que pasó en el Museo de los Derechos Humanos también, donde hubo una gran convocatoria, algo de Gustaco 2019 que se viene en enero y algunas otras cosillas más que podemos conversar entre nos de la música nacional, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar también. Así que los saludos, los recuerdos para todos, a través de la página de la Radio San Miguel en el Facebook, ¿cierto? Donde nos pueden escuchar. Y más ratito también pueden repetir el programa cuando lo subamos a través del canal YouTube. ¿Ya chicos? Entonces, vamos, dedicado ahí a Plompocho Vergara, Tumulto. Plompocho Vergara, Tumulto Vergara, Tumulto Vergara. Plompocho Vergara, Tumulto Vergara, Tumulto Vergara, Tumulto Vergara. Plompocho Vergara, Tumulto Vergara. ¡Suscríbete al canal! 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 que también la toca, y unos arreglos de teclados que hace Sebastián Almarza, que le dan todo el toque, por lo menos ese tema. También hay otro tema, con un sol así bien balseado peruano, con una muy hermosa letra. En fin, hay como cuatro o cinco temas que, si bien viene cierto, no son singles, pero son muy buenos, muy pegajosos, y que podrían estar perfectamente en la parrilla. Así que, teatro, quinientas, sesenta y tantas butacas, lleno, y un agradable sabor de que los viejos a esta edad todavía están haciendo música de primera y de muy buena factura. Así que, para que lo busquen, o lo compren, están en los distintos portales y en las redes sociales, la disquería chilena me imagino que debe estar también ese longplay, así que, para que lo busquen, la canción que te debía, que aparte ve, me tocó bastante, porque en una de esas, el Pancho González, aludía a por qué se había hecho, a todo esto que, entre paréntesis, todo el disco es íntegro del Tilo González, Letra y Música, los arreglos son del grupo, decía que era por el tema de el tiempo que uno pasa los músicos sin sus familias, entonces, claro, entre las giras, las grabaciones y los ensayos y otras cosas, también se asemeja un poco a la vida que también he tenido yo, que es la de la de fotógrafo, entonces, porque uno también a veces, o no puede pasar los cumpleaños, no puede pasar, no sé, a ese matrimonio de la familia o ciertas fechas que son cercanas, y uno por estar trabajando en distintos lugares no puede estar, entonces hay un tiempo ahí perdido, un tiempo que se le debe a la familia. De por ahí viene el tema, la canción que te debía, era como el tiempo que te debía, ¿ya? Así que, chiquillos, la reflexión también se las dejo, aparte del dato de congreso, la canción que te debía, como longplay, para que lo puedan adquirir, para que lo puedan escuchar también, porque también en YouTube hay varios, no está todo el LP completo, pero sí, ponte tú como de 14, creo que hay 12, 13 temas que sí los pueden escuchar, la imagen no es muy buena calidad, pero sí, por lo menos, el sonido, ¿ya? ¿vamos a otra cosa? Raúl Zurita y los asistentes, con ser los asistentes, ¿cómo se llaman? Vídeos rotos, vamos con eso, Horizonte Nacional en Radio San Miguel Online. Vídeos rotos, vamos con eso. Vídeos rotos. Mi madre se había encerrado en su pieza, desde la mañana temprano, y sus chiquillos se mezclaban con el estuendo, de los asistentes arrojados. Vídeos rotos. Vídeos rotos. Vídeos rotos. Vídeos rotos. Gracias por ver el video. Mi madre se había encerrado en su pieza desde la mañana temprana y sus chillidos se mezclaban con el estruendo de los objetos que arrojaba contra la pared. Sentí los vidrios rotos de la ventana y al asomarme alcancé a ver su melena colorina desparramada sobre la sábana. Entonces lloré. Tenía catorce y sentí vergüenza y rabia de llorar. Lo recordé al oír a mis dos hijos chillar en el cuarto único que teníamos con mi mujer. La chica de meses había despertado al mayor y los dos berreaban retorciéndose con furia. Mientras me alejaba, supe que no iba a volver. Después, cuando me tomaron el once, llegué a pensar que me lo merecía. Es que no puedes parar la loca de mierda, quise gritarle. Pero solo me puse a llorar. Me acordé de esa mañana, ya lo dije, cuando dejé a mi mujer y a los dos chicos. Me operé de ellos, así de simple. Fue el 73 en mayo y al salir atardecía. En la noche me junté con mis compañeros y fuimos a putas. No tenía un peso y si lo tenía me lo gasté allí. Busqué a una que tuviera el pelo rojo. Más allá el sol y unos cuantos libros rotos. Más allá el sol y unos cuantos libros rotos. Más allá el sol y unos cuantos libros rotos. Más allá el sol y unos cuantos libros rotos. Sí, es que lo escucharon. ya chicos, vamos a hablar del Museo de los Derechos Humanos que el día miércoles 15 a eso de las 3 de la tarde tuvo una procesión de artistas y gente del arte que se iba a congregar ahí en la calle de Matucana al frente de la Quinta Normal según la expectativa cuantos de tú 2.000, 3.000 personas yo creo que fácil eran unas 12.000 porque estaba por todos lados rodeado el escenario de gente de hecho la parte, tenían como una pared en el escenario, la tuvieron que bajar para que la gente que estaba detrás del escenario pudiera ver también a los artistas esto en consideración por o en rechazo a lo que había escrito el Ministro de Cultura de ese entonces Mauricio Rojas bueno, ese mono ya se había ido el día viernes el día lunes, perdón ya le habían dado el sobre azul y esto fue el miércoles 15 ahí se congregaron varias bandas de los que me acuerdo los dos rulos o no el garcía que la bayún lo vi en Pijimani y también lo histórico López ya pasaron por ahí por ese escenario durante el día una buena causa un buen pasar del día ¿por qué? porque en esta instancia cuando se dice pueden llegar 2.000 3.000 personas y hay fácil 12.000 y con una idea puntual dando un rechazo o una torpeza y digamos del gobierno en este caso y a los que están al lado del presidente que se supone lo asesoran ¿ya? dejan pasar algo tan fundamental como es una burla a la memoria de nuestro pueblo y eso fue entonces cuando la gente se reúne y se pone en un pie de decir no basta no somos weones ¿ya? pensamos y estamos es lo que nos interesa es lo que nos interesa y así se van haciendo los movimientos sociales cuando nos reúnen más de 4.000 5.000 6.000 7.000 personas y están todos de acuerdo en que algo puede suceder y porque no nos pueden dejar de atropellar o porque no dejaremos que nos sigan atropellando o que no nos dejen o nos pongan el pie encima ¿cierto? o pensando que nosotros somos giles y que no estamos enterados de nada y que entre las redes sociales y entre el boca a boca no puede pasar nada porque ellos tienen el poder eso es lo que se quiere decir en estas congregaciones de 12.000 personas ¿ya? entonces para que ustedes también estén atentos en este caso que hoy día el presidente que eligieron algunos porque no es el mío dice que va a ser un museo de la democracia no sé si permite palabras ¿cachai? que ojo también estaba en el cuento de su propaganda para ser electo presidente entonces si fuiste y votaste por él báncatelo ¿ya? y a los monos que no fueron aguántelo y a los que si fuimos a votar y no votamos por él tenemos que seguir luchando y despertando las conciencias de todos los muchachos ¿ok? ok nos vamos con música vamos a algo más grato jefe saludos en la educación internacional en la radio se me quiere online diciendo lunes que te caes encima yo pienso en esto desde hace más de un día dime en que tú estás pierdo el tiempo desde la mañana miro las horas que acumulan minutos y desde ellos vuelvo al mismo punto quisiera decir más nada nada es nada ultra trazado parte el recado que te doy en la siesta quisiera tanto hablar de que nos molesta diciendo que todo no se dio miento lo siento no tengo fuerzas desde este lado raro y todo lo que sé ya se ha cambiado espero de por ti pero dije de un día a otro se hace y después se va de un día a otro se hace y después se va de un día a otro se hace y después se va de un día a otro se hace y después se va Muy bien discreto, es que yo te converso de las ventajas Hoy día otro las noches no sonaba y guardo silencio pero sin dormir Un año entero de llenos y vacíos que se entrelazan De cuerpos y de vidas que se retrasan para poder hacer un poco más Un día otro se hace y después se va De un día otro se hace y después se va De un día otro se hace y después se va De un día otro se hace y después se va De un día otro se hace y después se va Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena Más de 9000 discos disponibles Con la mayor variedad en estilo y generaciones Pop, rock, bailable, folclor, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más Compra códigos de descarga y vive la música chilena www.portaldisc.com Tenemos para ti una propuesta musical diferente Y un completo portal informativo Desde San Miguel, transmite radiosanmiguel.cl ¿Vamos? Estamos al aire ya volvimos de esa posita Y estamos con Clan Siciliano chicos Don Alexis Morales en bajo Y Don Gabo León en guitarra ¿Cómo están chiquillos? Bien, bien Manu Gracias por la invitación Gracias Gracias, muchas gracias Nada, porque Clan Siciliano Hace un ratito atrás Un par de días, un par de semanas Lo conocimos Fuimos a la sala de ensayo A hacer una entrevista Y lo cual A mí no me resultó A mí no me resultó Tengo que decirlo Pero es que Nada, sobre la misma Porque nos traemos los muchachos Al estudio Para que podamos conversar un poco De Clan Siciliano ¿Qué música? Vamos a saludar primero A los chicos que están allá Escuchándonos Don Víctor Carmon En batería, ¿cierto? Y percusión Don Andrés Morales En teclados Guitarra y coros Don Cristian Palma Que es la primera guitarra Y aquí en el estudio Don Gabriel León Voz de guitarra Y Alexis Morales En bajo y coros Saludemos también a los muchachos Sí Que están ahí Saludos a ellos también A todos los monos ahí Claro Haciendo presencia Ahí con la energía Chiquillos Cuenten un poco De Clan Siciliano Cómo nace Alrededor del 2012 Por ahí Sí Más como grupo Nosotros nos conocemos Desde el año 1998 Por ahí con Lo más antiguo Entre comillas Que es con Cristian Palma Alexis Y Andrés Nos conocimos En la universidad Teníamos amigos En común Y ahí Uniendo los gustos Por la música Estudiando física cuántica ¿Qué estudiaban ahí? A tirar piedra En el hotel En el hotel Íbamos a tirar piedra Ahí al lado Pedagógico En el José Lederó Alessandri En Magul Con Grecia Sí Y también En el centro ¿Qué estudiaban ustedes O qué estudiaron? Yo estudié cartografía En ese tiempo Estaba cuando conocí a Cristian Y a los chiquillos Alexis Y éramos compañeros De la universidad Se unieron A través de los primos Y ahí Confluimos con gustos musicales Que eso fue lo Lo principal Claro Escuchando banda Ahí en la U Exactamente Sí, le tocó un poco En el fondo En esos años ¿Quién llegaba ahí A la U? ¿Te acordaste algo? Perdón ¿Quiénes tocaban ahí En la U en esos años? En esos años Estaba Chancho en piedra Iba Iba Yo me acuerdo Los tres Los tomo como rey Tomo como rey Tomo como rey También Vasconcelo Me acuerdo haber visto Vasconcelo Los piratini Sí En claro En la Católica de San Joaquín Sí En la Católica de San Joaquín También Y donde se hacían muchas Bueno La UTEM celebraba El aniversario De la universidad Y en En el parque Almagro Ok Entonces ahí era Era una instancia Súper bonita Porque se juntaba Toda la gente De manera gratuita Y nos dedicábamos A A escuchar Y a tomar Claro A escuchar Y a tomar Habla por ti No más Y ahí fueron Viendo Diferentes grupos Y también Fueron Viendo también O creciendo la necesidad De hacer música Ustedes también Mira Como todas las bandas Creo parten Haciendo cover De las bandas Que nos gustaban Claro Pero tenemos Pero tenemos influencias De muchos lados Es decir A mí me gusta mucho La música latinoamericana La música en español Fundamentalmente Mi hermano Que es Andrés Y el Cristian Con el Gabriel Ellos son más Más anglos Para escuchar música Ok Pero claro Como decís tú Empezamos haciendo cover Y ya después Con el Yo calculo Unos 4 años Haciendo cover 4 o 5 años Y estamos hablando Porque tú Del rock and roll De la rima y de la blues ¿Cierto? Sí Claro ¿Cómo ves esa onda? A mí me gustaba más el ska Yo tocaba más el ska Yo tenía una banda Con un amigo Y tocábamos ska Y me encantaba Ok Pero por esas razones La vida Nos abrimos ¿Cierto? Sí, sí Y los chiquillos me llamaron Porque ya habíamos amigo Mucho tiempo Y él tenía un otro bajista Y yo entré después Ok Y bueno Nos juntamos Y hasta que aparece El Cristian Con un tema Y nos pareció súper bueno Y empezamos a armarlo Empezamos a armar A dar vuelta Este tema Tiene muchísimas vueltas Yo creo que Es como la versión 2.0.4 Así una Increíble ¿Le he ido agregando? Muchas cosas Muchas cosas Ha ido variando Sí Increíblemente Lo bueno sí Es que a partir de esto Se genera una dinámica Súper entretenida Que mi hermano Empieza a crear Ok Empieza a escribir Y escribe muy Yo encuentro que escribe muy bien Por otro lado Gabriel también se inspira Y agarramos toda la influencia ¿Cierto? Pum Vamos al estudio Y empezamos a grabar Ok Este proyecto sale súper patugamente Es súper balsa Porque en el fondo Para nosotros Hacer la música que hacemos Hacemos desde el fondo Desde la guata Sin ninguna pretensión Ok Y como te decía Se fue generando este proyecto Que fue cada vez más ambicioso Hacer buenas letras Hacer música Que a nosotros nos gustaba Con mucha influencia Súper ecléctica Nosotros no nos casamos Con ningún estilo musical Ok Pero sí fuertemente Están marcadas las influencias No sé En términos latinoamericanos Y en Chile particularmente Los tres Claro Los búnker Música del año 60 Los ángeles negros Ok Fans del ángeles negros Por otro lado Los chiquillos Escuchan mucho los Beatles ¿Te parece si escuchamos Un poquito Lo que estamos De fondo Sergio? Sí ¿Puedes dar un poquito? ¿Sí? A ver Te tengo un poco más arriba Para que los chiquillos También escuchen Que estamos De que estamos hablando A mí me da la impresión Y que se los dije El otro día De Los blues Los blues Hay De echado Claro Lo que pasa es que Se los dije Nosotros no habíamos Escuchado ese tema Sí O había escuchado Un pedacito creo Pero ahí a la pasada Ponte tú Se cargó Y se hizo Y está Por otro día Que lo escuché entero Y dije Oye esto suena como esto Sí O sea Esa es la gracia también Porque nosotros Lo que buscamos también No ser tan hedonistas Y decir Sabes que Chuta Es nuestro sonido ¿No? Claro El sonido Que de repente Escuchaba Eso era como La música de la cocina Claro Cuando uno La mamá Escuchaba música Exactamente igual O sea No tenemos ninguna Cuando comenzamos a crear No teníamos ninguna inspiración O No queríamos darle ninguna importancia A lo que estábamos haciendo La importancia se la fueron dando A las demás personas Que nos escuchaban Y le empezaron a decir Oye pero Empezó a crear música también Partimos con Cristian En un comienzo también Haciendo temas Habían algunos que De repente decíamos No sabes que No nos gusta Y fuimos desechando Pero ya Llegamos a una base De 10 temas En el cual Nosotros lo primero que hicimos Fue presentárselo esto A Ángel Parra Ángel Parra Obviamente como profesor Como maestro Grande Nos recomendó Con el Repo Que es Cristian Rebolledo Que es un maestro también Que tiene un estudio ahí En Avenida Perú Ya Vamos a ir a escuchar Un tema Y ahí vamos a empezar A ver lo del estudio musical Con quien estuvieron Con quien trabajaron Y como lo están haciendo Excelente Vamos con Clásiciliano Aquí en la audición Internacional Radio San Miguel Online A ver Démosle con eso nomás En Avenida Perú Gracias por ver el video. 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 Exacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísimo, buenísimo. Tienen de todo. Backline a tubo, full, full a tubo, espectacular. Lo que querían. Lo que querían. Batería, bueno, tenís para cambiar 5 o 6 cajas si querís. Ni un problema, espectacular. La atención de los chiquillos es increíble. Chechón también se portó maravillosamente. Chechón, sí. Chechón, sí. Sí, sí. Muy bien. Sí. Bajiste la pata gallina. Chechón, bajiste la pata gallina. Mira. Lo sigues checando el video en los videos. Buenísimo. Se andaba escondiendo. Pero nosotros, como fuimos de la CNI, lo ubicamos, así que subimos bastante de él. Y bueno. ¿Cuánto tiempo han estado grabando ahí? Llevamos, bueno, la música fue bastante rápido porque nosotros con Víctor, que es el baterista, nos ensamblamos muy rápido también porque excelente profesional, excelente en la batería y es un metrónomo. O sea, toca con el metrónomo y nos pudimos aplicar y sacar los temas súper rápido. Entonces, eso fue mucho más fácil también al llegar al estudio porque ganamos horas de grabación con eso y la aplicamos en la mezcla. Ahora estamos en el proceso de mezcla del material. Ya nos están enviando las primeras mezclas para evaluarlas y ya empezar a sacar el disco, sacar la masterización, que también lo vamos a ver con el Chalo González que está también viendo el tema. Sí, compañero del Repo, compañero del Repo de la Universidad. ¿Algo sabe? Sí. Algo a mezclado. Algo le pega. Claro. Sí. Entonces, esa es la segunda pata. Ya nosotros, por lo menos ya por el tema de los tiempos, ya queremos estarlo sacando en septiembre. Septiembre, octubre, primera semana de octubre. Ok. ¿Cuántos tracks van a ser o van a estar? 10. 10. Sí. Ok. ¿Cuántos hits van a sacar? ¿1 o 2? Mira, según los chiquillos igual nos tiran el cuarto para arriba. Dicen que hay como varios, pero por lo general lo que nosotros vemos así de nuestra mirada bien humilde, nosotros por lo menos tenemos 3, 3, 4, 3, 4 singles. Ah. Entonces, ahí trajimos un par que está dentro de la parrilla que nosotros tenemos considerada como que pueden ser futuros singles. Y puede estar sonando ahí la... Seguro que sí. Sí. Qué buena. Qué buena. ¿Vamos a otro temita, Sergio? Dale. Sí. En los horizontes nacionales, Radio San Miguel Online, estamos con Clan Siciliano, con Alexis y Gabo. Vamos con la música nacional, muchachos. Soy el padre poderoso que controla tu motor, tus pasos ya me indican que tu cerebro reventó, ya pasaste el tiempo lindo aquel donde sentías gran pudor, tus brazos hoy se caen Ya que tu amor ya comenzó Y así te vas marchando ya Tu luz le no se infirirá Estando con tu chacra atento Me aquellaste sin perdón Cansado de esta mierda Al fin de presidicio te invocó Tus ojos hoy los cierran dos ponedas sin el sol El barquero ya en el río te traslada sin dolor Y así te vas marchando ya Tu luz le no se infirirá Música Vas pasando tus medusas como un entro entre las dos Canserreros te conectan ya no existe el gran señor El pasado te condena a vida eterna y del ardor Con tus ganas de tu alma ya no sabes que es peor Y así te vas marchando ya no haber Y así te vas marchando ya noEX Y así te vas marchando ya no es que es peor Canser면 toute la vie Y así te vas marchando ya novil Y así te vas marchando ya noılan ¡Suscríbete al canal! Gracias a algunos de los integrantes que se fueron desarrollando, se fueron dando, fueron dando frutos. Esos frutos hay que cuidarlos, hay que mejorarlos y en alguna pasada hay que mostrarlo al mundo. Estamos como en esa pasada. Claro, exactamente. Dijimos esto de cuando tú tenías un hijo, tenés que mostrarlo. Entonces, puta, tengamos el hijo y ahora mostrémoslo. Exacto. En el fondo esa es la consigna. Oye, si es que no me ha hablado de esto, de las presentaciones que han hecho ustedes en vivo, si es que han tocado, si es que han ido a tocar, si es que han tenido que pagar, no han tenido que pagarlo, han invitado amigos, han ido de teloneros, han ido de fondo. Puro asado hasta el momento. Ahora en la primera etapa, como te decía, esto fue creciendo como bola de nieve. Nosotros nunca lo buscamos, de verdad. A lo mejor muchos dirán lo mismo, pero nosotros nunca lo buscamos. Entonces, ¿qué sucedió? Que las primeras veces nos invitaron bandas amigas a tocar y tocar un rato. Por ejemplo, donde Nano Parra tocamos en la casa. ¿Para el minuto? ¿Estás hablando tú de 20 minutos? ¿Nos tres, cuatro temas? No, no. Tocamos cerca de siete temas ya para verla. Fueron amigos, obviamente. Amigos, familia. La técnica que iba al principio. Para el feedback. Para el feedback. Para cachar qué sucedía. Y ¿sabes qué? Cuando tocamos el primer tema, que era Cartagena Beach, que se llama, pasaba gente por fuera del local y se quedaba pegada mirando. Entonces nosotros dijimos, chuta, ¿sabes qué? Algo prende. Si es que pasa eso, algo es una señal. Algo pasada. Algo sucedía. Entonces, bueno, después nosotros ahí nos decidimos y dijimos, ¿sabes qué? Grabemos todo y grabemos lo que nosotros queremos. Entonces, tuvimos varios ofrecimientos para ir a los estudios Tierra, a los del Sur, pero ahí conversamos justamente con el Ángel y el Ángel nos dijo, ¿sabes qué? Anda tal parte. Y no nos arrepentimos para nada porque la producción de Marcelo Filippi, la ayuda del Repo y el Chechón, nos ha salido mucho. Maestros. Crecieron demasiado los temas. Crecieron bastante. Entonces ya tienen algo más de producción musical y algo más profesional también. Entonces, eso es un punto que nosotros ganamos. Un gusto más depurado también. Exacto. Es que se ve la calidad del producto. En el fondo, uno llega con el trabajo, digamos, en bruto, por decirlo. Como saliendo del... Claro. Como saliendo a la luz y ellos le pegan la pulida final al diamante, por decirlo, metafóricamente hablando. Ellos hicieron una pega extraordinaria y le dieron el sonido que nosotros andamos buscando. Es el sonido que nosotros andamos buscando. Fundamentalmente, es el sonido. Claro. Vaya, vaya, vaya. Ya, muchachos. Me llegó un ultimado aquí del señor de los pachones. Vamos al próximo tema, Sergio. Vamos al próximo tema. Estamos con Clan Siciliano aquí en los Santos Nacionales, Radio San Miguel Online, pura música chilena. Una luz se divisó en la entrada al callejón. Tan brillante, tan intensa, casi nos cegó. Y inmediatamente nos pusimos a correr. Aprete tu mano, tal vez no te vuelva a ver. No sé, ya en el paso cambiamos de dirección. No sé, ya en el paso cambiamos de dirección. No sé, ya en el paso cambiamos de dirección. No sé, ya en el paso cambiamos de dirección. Los anżenia estén. Sí, ya en el paso cambiamos de dirección. Sí, ya en el paso cambiamos de dirección. Y ya en el paso cilantro necesitamos de dirección. Tomamos un auto en dirección al hospital Pero en el trayecto se apagó tu palpita Te miré a la cara, te besé y te abracé Con tu último aliento terminaba ya tu ser Porque quieres reclamar tu vida Y no sientes dolor Si estás allá en este juego Yo también te da recuerdo Que tus sueños no terminan Quieres reclamar tu vida Y no sientes dolor Tristeza sale en este juego Yo también te da recuerdo Que tus sueños no terminan Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video También subimos un par de fotos Esto fue el día viernes Que eran buenísimas manos Gracias Después le voy a enviar la bolita Cortesía ahí de un servidor Un servidor de la música chile Muchas gracias por todo Manu Igual te queremos agradecer a ti a Sergio Por la acogida hoy día Y eso La buena onda La buena onda El lanzarse con este proyecto Que en fondo es apoyo Súper apoyo para nosotros Ya vamos sin freno Así que vamos a ver lo que sucede Estamos viendo también Algunas tocadas a ver si Estamos preparando el Liguria El clan Estamos viendo varias cosas Varias oportunidades que se nos están abriendo Así que A ver que pasa Vamos a aprovecharla Un gusto haberlos tenido A clan Siciliano De la Radio San Miguel Online Que salgan las tocadas Bueno que salga primero el producto Exactamente Que queden todos conformes Cierto No se vayan a disolver los buenos Porque de repente pasa Lanzan el disco Van al disco de Bud Ay Como 12 años Lo lanzan Y se disuelven Por favor no lo hagan O por lo menos Anden rodando el verano Algo va a pasar ahí Algo va a pasar Así que nada Un gusto Gabo Compañero Muchas gracias Gracias Manu Gracias Sergio Está en su casa Tanto Horizontes Nacionales Como Radio San Miguel Online Que apoya la música Muy amable A todos los que están escuchando También muchas gracias Por prestar la oreja Que es importante Último mensaje Dime Apaguen la tele Y prendan la radio Buenas Saludos a los muchachos También de la banda Que se quedaron también Que andan por ahí No va a decir Que se quedan en casa Alguien tenía que hacer la pega Alguien tenía que hacer la pega Pero sí Saludos a Víctor Calmona Cierto El Batero Andrés Hermano Morales de Teclado Cierto Y Cristian Palma En la guitarra Bonita guitarra Tiene el hombre Y lo mejor de todo Que la hace ocupar bien Maravillosamente Sí Es el rato Que también he visto algunos Con Flor de guitarra y pedalera Compañe No sacan ni un brillo Exactamente Nos vamos chiquillos Saludos Gracias Sergio Vámonos entonces con Vamos Soufe En los centros nacionales Radio San Miguel Déjame ver Mana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.